Amigos, oye mi ya, que yo la verdad es que soy pobre y no tengo dinero y quiero un carrito en abonitos Mira amigos, aquí tenemos a nuestros amigos de Kia Arboledas Aquí ellos les van a facilitar buenos, bonitos y baratos, chula de carros, miren nomás Que bonito es este carro, ahorita vamos a verlos de uno por uno Y les voy explicando más o menos como este el asunto Para que ustedes puedan llevarse, se puedan llevar uno como estos, miren, financiado Ahorita vamos a ver, chequenlo ahorita mientras ahí para que se den un camón para ver cual les gusta Ahí está, miren, vamos a empezar acá por este lado y ahorita les voy diciendo Este que año es amigo el primero Es un 2018 2018 amigos, miren nomás chequen este Volkswagen Este es 2018, este palomito Chequen nada más amigos, chequen Chequen nada más, todos estos que vamos a ver ahorita amigos Se los pueden llevar financiadotes Así que, paren bien oreja Pónganse bien atentos para que vean como funciona este pedo Pues miren amigos, este es eléctrico Todo eléctrico, automático, manos al volante amigos Chequen el pantallón que trae Todo el interior, originalito Original, automático Chulada, chulada de carro Trae sus quemacocotes, miren Su buen quemacocos Chequen nada más Rines amigos, originalotes También se lo pueden llevar financiado Estos son nacionales Este es nacional Ahorita les voy a explicar Vamos a decirle a nuestro amigo que nos Que nos diga un poquito A ver amigo Nos podrías decir más o menos Cómo funciona el financiamiento Claro que sí, los planes de financiamiento Este, de enganche son desde el 20% Y depende del valor del vehículo O del año Se puede financiar hasta 60 meses Hasta 60 meses Correcto Como las mensualidades Ok, muy bien La ventaja también es que ya va el seguro de daños de la unidad Dentro de sus mensualidades Ok, las mensualidades son a una Vamos a decirlo así A una fecha indicada O puede ser una mensualidad que se acomode No, puede ser una mensualidad que se acomode Ah, ok, muy bien Se ajustan sus necesidades Ok, amigos Para los que ganen por quincena Por semana O por mes O por año Que se yo Por ahí se acomodan Se acomodan sus mensualidades Este, amigos Es muy buena opción Para nosotros, ¿no? Que de repente no tenemos todo el dinero junto Pero podemos dar una parte Y pues vaya así Podemos traer un carrito Ahorita aquí Yo creo que aquí En Celaya En todos lados Un carro ya no es un lujo Es una necesidad Entonces aquí Nuestros amigos de Kia Arboledas Por aquí nos están dando Esta opción, ¿verdad? Este apoyo Entonces Ya vimos este Y como este, amigos Van a salir más Chequen nada más Qué chulada ¿Cuánto cuesta este, amigo? Así Está en 330 330 Es correcto Muy bien ¿Y se daría cuánto? El 20% Es el 20% Ok, el 20% amigos Para que se lo puedan llevar Y ya las mensualidades Pues ya dependiendo, ¿verdad? Como que Es correcto Todavía pues se va A su plazo de financiamiento A 48 meses Y sale con garantía todavía Ah, qué bueno Muy bien, amigos Miren más Buenas opciones Bueno, ya vieron Este bonito Este bonito Volkswagen Aquí un ladito Miren Tenemos una Nissancita, amigos Chulada, ¿eh? Una bonita Nissan También Sus rines originales Ya escucharon por aquí Al compañero Ya lo escucharon Ya saben más o menos A qué se van a tener La verdad es que Muy buena opción, amigos Muy buena opción Para los que no tenemos Todo el dinerito junto Pues bueno, ahí Hay una forma de Pues de Que se apoyen, ¿verdad? Automática, amigos Eléctrica Interior original Toda eléctrica Trae su pantallona Y agencia Ven nomás Chequen nomás Qué chulada Qué chuladísima De estos se los van a encontrar Y amigos A lo mejor pues ven Van a ser pocos Los que vamos a grabar Ahorita aquí De nuestros amigos De aquí De aquí Aquí Arboledas Pero Tienen más estoque Tienen más vehículos Estos son los que Pues de repente Se pueden traer Porque bueno No se pueden traer todos Entonces Comuníquense con ellos Ahorita al final Les voy a dejar el contacto Para que se comuniquen Con ellos Por si andan buscando Algún modelo en especial Por ahí preguntan Si lo tienen Estos amigos Pues son nacionalitos Son nacionalitos ¿Esta cuánto cuesta, amigo? Esta la tengo 345 Pero tenemos bonos de descuento 345 Con bonos de descuento Con bonos de descuento Aplicables dentro de Este ya sea El enganche O el valor total Del vehículo Ah muy bien Ya ven amigos Hay más opciones todavía Más opciones Miren aquí tenemos Una bonita Está chiquita ¿Eh? Mira más Una bonita Chevrolet Tras 2016 Estándar amigos Ay 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 Estándar me gustó Crédito dice Por ahí Hasta Hasta Por 48 meses Solo Hoy amigos Descuento De 12900 Bolas Jálense Para acá Jálense Para acá Que como esta No van a encontrar Otra oportunidad Miren Chequen nomás Rines Tapones Originales Buenas llantas Se vienen llantaditas Amigos Chequen nada más Todo el interior Bien sanito Bien sanito Todo el interior Aquí con los amigos De De Kia Esta es Estándar amigos Trae 5 Más Más reversita Con un descuentazo De 12900 Amigos Ay 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 Como no Muy muy buena oferta Muy buena opción Les decía Para que Pues de verdad A veces no podemos dar Todo el dinero junto Pero si tenemos la chance De tener a lo mejor Un poquito Y ya darlo Y estar dando Una mensualidad Verdad Ya la mensualidad Depende del costo Del carro Facturada Tu nombre Baja de Guanajuato 4 cilindros Estándar Que más quieren Que más quieren Amigos No más Una bonita Traxe Bien chula Amigos Bien 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 hermosa Ahora si que aprovechen Amigos Crédito Hasta por 48 meses Que chulada Verdad No más Amigos Miren De las que todos buscan Ay 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 Una bonita Honda Cerro Amigos Una bonita Honda Este es 2014 Servicios de agencia Factura tu nombre Factura tu nombre Semi nuevo de agencia Dice por ahí Que tiene por ahí Solo hoy Solo hoy Un bono de 24 mil 900 varos En compra de contado En compra de contado ¿Cuánto cuesta esta amigo? Esta es 279 900 Ok Como dice ahí Este bono Aplicable también Al enganche O al precio final De la unidad Ah ok Muy bien Ahí está amigos Tienen ese bono De ya casi Casi los 25 mil No los 25 mil Varos amigos Así que aprovechen Pues amigos Miren Ahí está Ahí está Miren También es eléctrica amigos Automatiquita amigos Son pura garantía Estas ya se la saben Son Camionetitas Que Familiares Que la verdad Van a andar bien Miren con tenis Ahí Chulada Está bien enterita amigos Bien entera Automatiquita Eléctrica Miren más Interior Original También es nacional También es nacional Esta es 2014 amigos Semi nuevo Chulada Miren más Ahí está Miren Qué bonita está Servicios de agencia Garantía Factura tu nombre Posibilidad de crédito Baja de Guanajuato No más No más Estrena con solo 45 mil 740 De enganche Y se van a llevar Esta Esta camionetota amigos Se van a llevar Esta chulada Muy bien amigos Pues ya vieron todos Ahí ahora sí que Está de ustedes Que por ahí Está de ustedes Que por ahí Pues pregunten Pónganse bien atentos amigos Porque les voy a pasar El contacto Para si tienen alguna duda Por aquí contacten A nuestro amigo ¿Qué contacto le dejamos amigo? Claro que sí Mi número es 461 380 4977 Ok ¿Con quién van a tener gusto? Con Juan Manuel Mares Ok Juan Manuel Pues amigos Ya tienen por ahí Ahora sí que para escoger Y les digo que No nada más son estos ¿Cuántos? ¿Cuántos más o menos Tienes en esto? ¿Cuántos modelos O cuántos manejas más o menos? Nosotros manejamos Cerca de 100 unidades Alimentarias Ok o sea que tienes de tocho Claro que sí manejamos de todo Muy bien Hay de todo amigos Para si no les gustó Ninguno de estos A mí la verdad me gustaron todos Pero bueno no puedo llevar ninguno Por ahí pregunten aquí Con el amigo Ya escucharon por ahí El contacto Si tienen alguna dudita Por ahí con gusto Los van a atender No les de miedo Que no les de miedo Déjenme Les muestro desde acá Luego nos da pena decir Ah es que yo nomás Tengo tanto Hablen amigos Tiren el chanclazo Para ver si por ahí Pega Amigos Les voy a dejar este pedacito Y continuamos Bueno amigos Chulada eh 2016 Grisecita Chula 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 Nomás Que bonita está Vamos a ver como es de los interiores Frenes originales eh Nomás Rinsotes originales Pintura original Llantas Llantas no se diga amigos Frenos de disco En sus cuatro ruedas Chequen nada más Muy bonita Muy bonita la escape Fíjense como cambian amigos Como van cambiando los vehículos Pasan los años Y se vuelven más Más Como más Como les diré Más exactas Verdad Más bonitas Con más lujo Chequen amigos Eléctrica Automática Estéreo Originalote Amigos Estéreo Originalote Más Al volante Todo el interior Interior Original De tela eh Todo el interior Originalito de tela Está muy bonita amigos Muy muy bonita Estas escape Les digo Se venden mucho Aquí en el auto Tianguis 2016 ¿Cuánto cuesta? 172 172 Amigos 172 baros ¿Y qué contacto Le podemos dejar allá? 461 308 1033 Amigos Ya tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Por esta Chulada De escape Amigos Hasta luego Chulada eh Año 98 Factor original Baja de Guanajuato Automático 49500 ¿Quieren uno? Bueno Bonito y barato Miren más Ahí está 49500 Rojito Sus interiores originales Ahorita van a ver Sus interiores amigos Ahorita van a ver Sus interiores Para que se alucinen Se alucinen Riles originales También amigos Riles Riles originales Miren Ahí está miren 98 amigos Chequen Cómo está el interiorcito Ahí me está cerrado Pues amigos Ahí está miren Se alcanza a ver Se alcanza a ver Está el interior original amigos El interior original Es un bonito Mystic De Pues de la Mercury Amigos Nacional Nacionalillo 49500 49500 Para esos que dicen Ah Consigue menos de 50 Ahí está miren 49500 Varios Pienso yo que es Precio tratable Ahorita les voy a conseguir El contacto Ah miren Está abierta la ventana De acá Para que pregunten Ahí está miren Automático Todo el interior amigos Originalito eh Original Todo el interior Amigos Un bonito Mystic ¿Qué contacto Le podemos dejar A su carrote amigo? Es 1313 A ver Es 461313 Amigos Pónganse bien atentos 5751 5751 Gracias amigo Amigos Precio y contacto De ese bonito Mystic Bien enterito amigos Amigos Una bonita Equinox 2011 Cuatro cilindritos Título limpio Cámara de reversa 99500 Varios Chequenle 99500 Varios Esta viene en 6 4 4 cilindritos amigos 4 cilindros Estas las encuentran En 604 Así que pues bueno Esta viene 4 cilindrotes Eléctrica No más Toda viene enterita amigos Uh Ahí está miren La hawaiana Todo el interior original Amigos 4 cilindros Automática Eléctrica Mandos al volante Una chamarra ahí Incluida Una sudadera Chequen amigos Ahí está Cuatro cilindros 2011 amigos Oh ya me dio hipo Nomás Que chulada Que chulada De camioneta Ahí está Estas amigos Estas amigos Se venden Muchísimo 2011 Cuatro cilindritos Título limpio Cámara de reversa 99500 Varos 99500 Varos Si escucharon Oye Yo ando buscando Una bonita F150 Miren nomás Ay 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 Este es Una bonita F150 Amigos 2010 4x4 Motor 4.6 Clima bien frío Título Limpiecito Dice por ahí Título limpio También es americana 142 mil bolas 142 mil bolas Es como rojita Cereza Cereza Cerezón Amigos Chequen amigos Cromadotes F150 142 mil bolas 142 mil bolas Miren Eléctrica Mandos al volante Su tablerón El puro pedo Chequen Pues aquí está amigos Pasando Buscando Una bonita F150 Este es 4x4 2010 2010 4x4 2010 Ay también Que chulada Americana Americanita Que chula está La verdad es que Buena Buena Paljala Amigos 2010 2010 Clima bien frío Motor 4.6 4x4 142 mil bolas 142 mil Bolotas Que contacto Les dejamos amigo A las perronas 461 124 1082 Aquí en Celaya Guanajuato Amigos ya tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Por esta O por la chulada De Equinox Amigos miren 2014 4 cilindros Un bonito Ford Fusion Motor 2.5 Automático Amigos Motor 2.5 Aire condicionado Alarma CD Están pidiendo 109 mil 109 mil 500 Tratables Por este bonito Pitufo 109 mil 500 Bien chulo Amigos Está bien chingón En la pintura Nomás chequen Chequen el pinturazo Que trae amigos Bien perronzón Bien Perroncísimos rines Originales Amigos Interiores Vamos a ver De que son los interiores Son interiores Originales Amigos De De tela Bien perrón Que está de dentro Miren Bien perronzote Enterito El carrito Miren Chulo 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 Mandos al volante Eléctrico Estéreo Original Amigos Bien chingoncísimo Miren Todo eléctrico Ahí está Miren Otro pedo Otro pedo Rines Originales Bien mamalón Chulada Un bonito Ford Fusion Amigos Ahí está el precio El precio Vamos a recordarlo Cuesta 109 mil 500 Pero amigos Son precios Tratables Para que no se me agüite No es que no me alcanza No tengo 100 mil baros Tú pregunta No te apures Pregunta Y quien quite por ahí Te hagan una buena rebaja O lleguen a algún trato Amigos Déjenme les consigo el contacto Para que pregunten ¿Qué contacto le dejamos amigo? 461 129 2015 Ok amigos Ya tienen precio Tienen contacto De este bonito Ford Fusion Está Como nuevo Amigos Chulada de carro Chuladísimo Buen torno Vagen 2017 Pantalla Cama de reversa Cuatro cilindrotes Automático Alarma Jala como nuevo Dice por ahí 139 mil 500 Tratables Chulada Está bien Perdón Chuladísima De este Bonito Volkswagen Vamos a ver Como anda De los interiores Que chulo Está Miren De esos Tapones Originales Amigos Es automático Chequen amigos Eléctrico Eléctrico Muy bonito Muy bonito Por cierto Bien Pantalla Pantalla Automatiquito Mandos al volante Ahí también Que chingón está La verdad es que está Bien chingoncísimo Son carritos amigos Que bueno No los van a dejar abajo Son carros Muy confiables Los dietas Ya se lo saben Desde los principios Los que salieron Principalmente Los viejísimos Híjole Salieron con una máquina Amigos Buenísima Hasta la fecha Hasta la fecha Que yo sepa Son carros Muy Muy confiables Estos señores Dieta Este 2017 Amigos Trae su buena Pantallota Cámara de reversa Cuatro cilindritos Automático Alarma Jala Como nuevo 139 mil 500 varos Amigos Precio tratable Déjenme desconsigo El contacto Para que pregunten Porque la verdad Es que está Bien perronzote A ver amigos Pónganse bien atentos Es 461 106 42 95 Amigos Ya tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Mira amigos Chuladísima de Mustang Chuladísima de Mustang Este es 2013 Amigos Interior de piel Automático Alarma Aire acondicionado Con toddy pingüinos Incluidos amigos Mandos al volante Están pidiendo 139 mil 500 varos 139 mil 500 varos Por este Este señor Mustang Amigos Chequen nomás Chequen nada más Que chulo está Este rojito Rines original Otros amigos Pintura original Muy 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 bonito Amigos Está perrón Este amigos Es el mismo contacto Del jetita Que vimos anteriormente Es el mismo contacto Del jetita Para que si por ahí Les gustó Este bonito Mustang Pregunten Al mismo contacto Trae el interior Amigos De piel Interior de piel Miren Automático Este nomás Está para que se le monten Ni le metan Ni le metan la pata Chuga Hasta el full Todo el interior Amigos De piel Interior de piel Creo que había dicho De tela No es interior Es interior de piel Amigos Muy bonito Está Mira nomás Que chulo está Mismo contacto Amigos Que el jetita Que vimos Anteriormente Para que pregunten Por este Están pidiendo Miren 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 139 mil Miren 139 mil 500 Amigos Por este Bonito Este Bonito Mustang Ah Mira Que yo ando Buscando un Bora Miren 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 Ahí está Este es 2010 Amigos 5 cilindros Piel Automático Aire Acondicionado Clima Están pidiendo 85 mil 500 Tratables 85 mil 500 Tratables Amigos También Son carritos Bien Guerreros Bien Guerrerones Riles Originales Este es Es automático También Automático Eléctrico Ahí está Miren Toda la parte Del interior Amigos Originales Piel Pura piel Para que Para que Le salgan granos Con la tela Aquí hay De piel Ahí está Miren Para que anden A gusto Y no les de Sarpullido Ahí está Miren Híjole Está cerrado Ahí también Que chulo Está Este Ahí está Miren 2.5 Chulada Cheque Nada más Ahorita vamos a ver Amigos Cuál es el contrato Que contrato Le dejamos 411 134 9303 411 134 9303 Ok Precio Tratable Amigos De este Bonito De este Bonito Este Yetita Bora Ahí para que Pregúnten Mira amigos Uno bueno Bonito Y barato Aquí está El de las 3B Es un bonito Platino Amigos 2003 Chequen Nomás El precio Ahí está No tienen Carro Porque no Quieren 38 mil Varos 38 mil Varos Factura Original Estándar Estos carritos Amigos Bien Guerreros Bien Guerrerones 4 Cilindritos Estándar No Los van A dejar Abajo Solamente Pues Que no Les echen Gasolina Pues Así Si Da Pero Yéndolos Con su Gasolina Hombre Otro pedo Ahí está Miren Estos Salieron Bien Guerrerotes Amigos Hagan de cuenta Que traen Como Como Un Suru O un Chevy Más o Menos Ahí está Miren Cuatro Puertitos Son cuatro Puertas La mayoría La mayoría De platinas O todos Sino Que todos Ahí está Miren Grisecito Fíjense Que por el año Amigos Está bien Está bien Tratadito Por el año Hay carritos Así de este año Que ya Ya están bien Cuatro Piedos Está Está bonito Trae su buena Lámina 2013 Está Andar Factura Original Los amigos Ahí está El precio Miren 38 mil Varos 38 mil Varos Y acuérdense Que los precios En algunos Son precios Precios Tratables Ahí para que Pregunten Que contacto Le podemos dejar A platinita Amigo Algún Telefonito Para que le hablen A ver Este es 461 178 1731 Amigos Precio Contacto Para que pregunten Por este bonito Platina Muy buena opción Para nosotros Los godines Los que no tenemos Tanta lana Pues de menos este Para que nos lleve Y nos traiga A donde quiera Que queramos ir Amigos Ahí se los voy a dejar Miren amigos Chulada de carro Chuladísima Este es 2020 Estándar Nacionalote 185 varos 185 varos Este yo pienso Que se va con baja Está bien perrone Perroncísimo De estos La verdad es que Hambre otro pedo Puro lujo amigos Puro puro lujo Estos carritos Bien cómodos Económicos Está ahí su buena pantalla Su buena pantallota Todo el interior Originalito Es estándar Joder Su mamá Todavía mejor amigos Estándar 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 Para los que son fanáticos Del estándar Este está perroncísimo Este bonito polo Cheque nada más Que chulo está Nacionalote Rines originales Pintura original Cheque Hombre Otro pedo 185 varos Amigos 2020 estándar 185 varos 2020 estándar Este es Diferente contacto O es el mismo Ok Amigos El mismo contacto Que el bonito Platinita Para si les gustó El platinita Les gustó Este bonito Polito Pues ahí Mismo contacto Chuladísima de Camaru Ayayay Pura miel amigos Este es 2013 Estándar Ay joder Mamá Miren este es Estándar Eléctrico Aire bien frío Con pingüinos Incluidos Pantalla 153 mil 500 bolas 153 mil 500 bolas Por este bonito Camaru Chulísimo Amigos Miren nomás Chulísimo Que es este carro Chequen sus rines Originalotes Originalotes De este Mamaloduzuki Miren nomás Eléctrico Manditos Al volante Bien Perronzote Miren Todo el interior Es el original Es estándar Amigos Este es estándar Yo la mayoría Los he visto En automáticos Este Viene en estándar Que chulada Que chulada De Camaru Me gustó más Porque Pues es estándar El carrote Originales Pintudo original Bien perronzote Amigos 153 mil 500 153 mil 500 bolas Este Bonito Este bonito Camaru Ahorita les voy a pasar El contacto Amigos Para que por ahí Pregunten Si les gustó Que pongan bien atentos Que contacto Le dejamos al camarito Amigos 6 cilindros Estándar Amigos Tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Por esta chulada De Camaru Mira amigos De estos ya no hay No hay Aprovechen amigos Este es 2005 Es estándar Es nacional Amigos Pero bueno La mayoría De los que he visto Fíjense que son automáticos Este Es Muy buena opción Es estándar 2005 Checa nomás amigos Aquí hay todavía Para que Traigan un carrito Para un buen ratote Amigos Mira nomás Bien enterito De adentro Amigos Bien enterito Cristalitos Manualitos Chequenle amigos Estándar Trae 5 más reversa Trae su buena Esterezona Ahí todavía Estándar 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 Esta perrón Buenas llantas Para que lo traigan Amigos Para el día a día Nacionalote Cuánto cuesta este amigo 54 Híjole amigo Está bien El preciocillo Está bien 54 barros Tratables Aparte de todo Que es estándar Está chingón Con el carrito Ahorita Les voy a Pasar el contacto Pónganse bien atentos Miren amigos Un bonito Chevisito Este es 2012 También es Estándar Este trae Trae su alarma Miren También amigos Nacionalote Nacionalote Amigos Son carritos Bien económicos De gases Bien económicos Fáciles De reparar Eh Pues bien confiables Bien confiables Amigos Son carritos Que la verdad No los van a dejar abajo Este también es estándar No los van a dejar abajo Son carritos Que la verdad Merece la pena Hacerse de uno de estos Eh La verdad Estos ya no Ya no los sueltan Tan fácil Ahora sí que Estos son para traerlos Ya para Pues para el día a día Amigos Quieren ahorrar combustible Quieren andar a gusto Pues aquí están Estos son los indicados Estos bonitos Chevisito Este es Este es 2012 Es un año más No está tan Tan corridón Está bien El añito Está su estereazón Ahí Creo que su estereo Original Todavía decidí ¿Cuánto cuesta este amigo? 55 55 baros Hay también amigos Miren 55 baros 55 baros Es 2012 Es estándar Pónganse bien atentos amigos Porque ahorita Les voy a pasar el contacto A ver amigos ¿Qué contacto Le podemos dejar amigos A tus carritos? 461 191 3526 Hola amigos Ya tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Miren Ese que está ahí Ese rojito Me gustó Es estándar Les digo que la mayoría Salen automáticos Esta es una muy buena opción De compra Y ahora amigos También hay nacionales Claro que sí También hay nacionalotes Miren nomás Tenemos este bonito Polito amigos 2020 4 cilindritos Estándar Único dueño Da baja A aire acondicionado Factura original Otra amigos Factura original Único dueño Único dueño Miren nomás Frenos de disco En sus cuatro ruedas Pintura original Híjole Rines originalotes Rines originalotes Muy bonito El Polito Muy 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 bonito La verdad es que son carritos Y bueno amigos Bien buscados Estos cuatro cilindros Cuatro cilindros Nacional También hay nacionales Claro que sí Miren nomás Ahí está En el interior amigos Originalito Vamos a ver acá En la parte del Piloto Miren nomás Manditos al volante Amigos Estándar Estándar Chulada Nacionales También luego me preguntan Oye Millán Es que Tú grabas puros americanos Fíjense amigos Que de repente Si hay nacionales Si hay Más que como me pico Grabando los americanos Pero si también hay Hay nacionales Miren Este es 2020 Este Polito amigos Cuatro cilindritos Único dueño Déjenme ver cuánto cuesta Este Polito Ahorita les voy a decir Facturita original amigos De este De este bonito Polito Ok amigos Miren 210 mil bolas 210 Por este bonito Polito Nacionalito Único dueño Factura original 2020 210 mil pesotes Oye no Pues que yo quiero Un Mini Cooper Ahí está Miren Oh que chula De Mini Cooper 2012 amigos Cuatro cilindritos Factura original También se va con baja Es nacionalote Nacionalote Este bonito Mini Cooper Rines originales Miren Chíquenle Colorcito arena Bien bonito Que está Bien bonito Que está este Mini Cooper Miren Interiores amigos Son interiores Mixtos De tela De tela Y piel Miren Ahí está Miren De tela y piel Originales Estándar El carrito Miren Estándar El carrito Su estéreo Original Todavía De CD Eléctrico amigos Este bonito Mini Cooper Trae su Quemacocos Miren Trae su Buen Quemacocos Está Perrone Está muy Bonito Es nacionalito Amigos Nacionalito Se va con baja También Muy bonito Que está este Mini Miren Miren Que chulada De Mini Está chiquito Está muy Bonito Cuánto cuesta De Mini Cooper 155 155 Amigos Este bonito Mini Cooper 2012 Cuatro cilinditos Factura original Da baja Es estándar Amigos Estándar Este bonito Mini Cooper Este viene siendo Amigos Carnalito Por aquí De este Bonito Polo Ahorita vamos A ver Creo que hay Otra por acá Otra nacionalota Miren amigos Una CRV 2008 Cuatro cilinditos Automática Factura original Azulita Bien perrona Azulita Bien perroncísima Rines originales Llantitas Michelin Amigos Llantitas Michelin Miren nomás Uh Eléctrica Amigos Interior Original Azulito Miren De acuerdo A la pintura Ahí está Miren Automática Estas amigos Son pura calidad Pura Pura calidad Manditos Al volante Amigos Chequenle Estéreo Original Todavía Cielito Miren nomás Otro pedo Otro pedo Muy bonita Está muy bonita Nacionalita Bien El interior Bien bonito También Se ve así amigos Porque es de ese Como que se peina Miren Se peina el interior Ahí está Está muy perrona Esta está Pura garantía Amigos Estas camionetitas Pura Pura garantía Esta CRV La verdad es que son Bien 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 Costizadas Son camionetas Que Pues no fallan No fallan Son bien Son bien buenas Las camionetitas Cuatro Rines Parejitos 2008 Factura Original Dos dueños Y dice Por ahí queda baja ¿Cuánto cuesta La CRV 165 165 165 Varos Amigos 165 Varos También Es Nacional Una lota Pónganse bien Atentos Amigos Porque les voy A pasar El contacto Para que Pregunten Por el Polito Por el Mini Cooper Ah También Este Ok O el Mini Cooper Y Este También Miren Este También Dicen Que es del Mismo Del Mismo Paquete Ahorita Vamos a ver Miren 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 Que chulada Este es un Bonito A5 Amigos Motor 2.5 Un bonito Audi Ayayayay Que chulada Vamos a ver Miren Amigos Miren También es Nacional Uy Caramba Uy Caramba Miren Miren Más Híjole Que chulada Que chula El carro Trae su Quemacocos Miren Panoramicote Miren Más Todo Eléctrico Miren Más Que chulo Está Que chulo Trae su Pantallón Ahí Amigos Todo Su Estéreo Original Interiores Son De Piel Interiores De Piel Original Dos Puertitas Amigos Chequen La parte De Atrás Dos Puertitas Muy Enterito Mándose al Volante Amigos Está Perroncísimo Este Miren Más Que chulo Está Déjenme Ver Cuánto Cuesta Este Que Chingoncísimo 2010 Automático Factura Original Motor 2.0 Motor 2.0 Amigos Bien Chingoncísimo La verdad Está Chido Este Está Perroncísimo Dejenme Ver Cuánto Cuánto Cuesta Cuánto Se están Pidiendo Por Este Pero Un poquito Amigos 195 Varos 195 Varos Para que Vengan Por Este Perroncísimo 2.0 Ahora Ahora Si Pónganse Bien Atentos Porque Les voy A pasar El Contacto Amigos De Estos Que Acabamos De Ver Que Es Este Bonito Negrito La CRUV Miren Ya Se me Andaba Pasando Lo Que Lo Estaban Viendo Este Es Un Bonito Mazda 3 2023 4 Cilindros Automático Factura Original Da Baja Dos Dueños Dos Dueños Chulada De Carro También Es Nacional También Es Nacional Lote Rines Original Miren Rines Original Que Mafiojos Otro pedo Otro pedo Amigos Miren Nomás Este Caramba Está Nuevo Chequen Amigos La Pantalla La Pantalla Que Trae Ahí Estas Pantallas Son Bien Características De Estos Carritos Nos Hace El Interior Clarito Limpiecito Automático Amigos Manditos Al Más Rojito Está Cerrado Rojito Amigos Más Dita 3 Rojito Ahí También Amigos Es Nacional También Es Nacional Trae Su Buena Pinturota Su Buena Pinturota Original Sus Rines Original También Miren Frenos De Disco En Sus Cuatro Redotas Amigos Muy Muy Enterito El Ahora Si Les va El Contacto Esperenme Un poquito Amigos A ver Amigos Es 461 3467 3467 No Perdón Solo Dí Matriz 461 145 3467 Ok A ver Lo repito Al revés 461 461 145 3467 Muy Bien Amigos Muchas Gracias Amigos Miren Todos Los Que Vimos Ahorita Todos Estos Que Vimos Son Nacionales Y Son Del Mismo Número Para Que Por Ahí Pregunten ¿Cuál Y Cuál Es Mi Jack Ah Bueno Pues De Ese Bonito Polito Ese Blanquito Amigos Ese Polito Este Bonito Mini Cooper Este Bonito Mazda La Bonita Cerro E Como No Y Esa Chulada Que Está Aquí Miren También Mismo Contacto Para Que Pregunten Por Cualquiera De Estos Carritos Ahí Les Voy A Dejar Precio Y Contacto Amigos Dejame Este Creo Que No Pregunte Cuánto Costaba Cuánto Cuesta Este Y 190 Ok 190 Amigos No Les Voy A Pasar El Precio Cuesta 190 Bolas Eso Dios Amigos